No es una renuncia, es el convencimiento de que en esta situación es conveniente una renovación. A las seis y cuarto de la tarde, el alcalde de Santiago, Ángel Currás, convocaba finalmente a los medios de comunicación para confirmar su capacidad, su vocación, su decisión de renunciar. Quédense con estas palabras porque no significa que Currás salga del Consejo de Santiago, sino que dejará de ser alcalde. La persona que lo va a sustituir, un consellero, Agustín Hernández, que ocupaba el número 25 de la lista con la que el Partido Popular concurrió a las elecciones municipales. Toda una singularidad, un hecho insólito el que nos ha traído hasta aquí, después de que el Consejo de Santiago viviera una peripecia política sin freno desde que tuvieron lugar esas elecciones municipales de hace tres años. Agustín Hernández era el tercer alcalde que tenga la capital de Galicia en este tiempo de tres años, así que nos proponemos analizar todo lo que ha pasado en las últimas horas, horas tensas en las que en principio el alcalde se resistía a presentar su renuncia, pero que finalmente condujeron, como acabamos de ver, a su decisión de dar un paso atrás para ser sustituido, insisto, por el consellero Agustín Hernández. Significa esto también que se abre una crisis dentro del Ejecutivo de Alberto Nínez Feijó. En las próximas horas sabremos quién sustituye a Hernández al frente de la Consellería de Obras Públicas, una consellería que en su momento era una de las joyas del Ejecutivo Autonómica, pero que en estos momentos por los ajustes presupuestarios tampoco dispone de esa lluvia de millones que en el pasado tuvieron los antecesores de Hernández. Así que muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer esta noche con Juan Vascuas, muy buena noite, titular la jornada. Pues yo quedarme con la peripecia sin freo que te he hecho eso al principio. Bueno, un camiñar desenfreado, efectivamente, pero un auténtico desastre todo lo que se pasó estos tres anos para Ciudad. Un auténtico desastre e vergoña. Manuel Lago, muy buena noite. Buena noite. Eu vou decir un titular. A sorprendente inestabilidade das mayorías absolutas. José Luis Barreiro, muy buena noite. Buena noite. Por ello voy a utilizar un titular muy periodístico. Currar se va al limbo de los justos y Hernández al infierno. Dos pecadores. A limpiar. El infierno debe haber de todo también. Miguel A. Sobastos Boubeta. É verdad, por Hernández imbola, no hay nada, como un año, Pascual, de estos, así. Pero me sorprende que no dimita de conseller, porque si está en colme, porque tiene que dimitir de alcalde, y si tenga algo que se ha reprochado, porque no lo entiendo. Bueno, es un matiz importante. Como decíamos, el señor Curra se queda como concejal dentro de la corporación municipal. Suponemos que Reyes Leyes también continuará formando parte de ese equipo de gobierno. Así que, ¿crees que el PP ha inmolado a Agustín Hernández con esta decisión? O pobre no, bueno, estaba de consellero. Ahora mandan a Malí un ano, después, claro, quedará de consellero en Santiago, porque supongo que será el candidato en las próximas elecciones, no sé, se decidirá el partido, pero supongo que será el próximo, no tengo otro lado, así que no sea el próximo candidato para las elecciones locais. Locais. Julio Sequeiro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues el titular mío sería que el consellero está llamado a hacer un servicio importante como alcalde, ¿no? Yo no veo lo de la inmolación ni de los infiernos, veo que llega allí de nuevo, prácticamente no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha pasado en el ayuntamiento, y lo que tiene que hacer es coger la escoba y el recogedor y empezar a poner aquello a andar, ¿no? Bueno, tiene un año escaso para realizar ese trabajo, porque como sabemos las elecciones municipales, la fecha de las elecciones municipales está reglada y tendrá lugar el mes de mayo del año próximo, es decir, en poco menos de un año. Una jornada de infarto, la que suponemos que hoy se vivió en el Partido Popular, con mensajes desde primera hora de la mañana, invitando una vez más Ángel Currás a que abandonara la alcaldía. Diego Calvo, presidente de la Diputación de Acoruña, fue muy explícito en un desayuno que celebraba por la mañana, pidiéndole a Currás que tomara una decisión que finalmente, como decíamos, se produjo. Vamos a recurrir, como siempre, a Uxia Rodríguez para que nos ayude a hacer el relato de lo que hoy pasaba en el Concello de Santiago. Adelante, Uxia. El relato, Fernando, de un día de locos, porque este podría ser el resumen de esta jornada en Santiago. Un día que comenzó con Ángel Currás como alcalde y sin ninguna pista que hiciera presagiar lo que finalmente pasó. De hecho, el regidor llegó incluso a anunciar que a las seis de la tarde presentaría a su nuevo gobierno pero los rumores sobre su posible dimisión fueron ingresciendo y la cita llegó rodeada de la máxima expectación. Nadie sabía para qué estaban allí, realmente, en esa rueda de prensa convocada a primera hora. La sala era demasiado pequeña para la presentación de nueve ediles. Primera pista. Dieciocho minutos más tarde, Currás entró solo. Segunda. El alcalde pidió perdón por el retraso y compareció sonriente. Ni una vez pronunció la palabra dimisión. A la salida le esperaba su mano derecha, Reyes Leys. Parece que finalmente las presiones que Ángel Currás lleva días negando sí han tenido su efecto. Aunque, según él, lo de hoy no ha sido una renuncia. No es una renuncia, es el convencimiento de que en esta situación es conveniente una renovación. Hemos cumplido y ahora debe de ser esa persona, Agustín Hernández, que es un gran amigo, el que pueda asumir posteriormente esa renovación. Currás deja la alcaldía, pero no su acta de concejal, al menos por ahora. Él mismo, como escuchábamos, revelaba el nombre de su sustituto, Agustín Hernández. Así que, de baja en baja y de dimisión en dimisión, otra silla queda libre. Esta está en la Junta, la de la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras. Feijó sacrifica a uno de los hombres fuertes de su gobierno y envía al número 3 del PPDG a poner orden en la capital. Hace apenas unos días, el próximo alcalde de Santiago escapaba así de nuestro micrófono. Era el martes de la semana pasada. Feijó todavía estaba en Japón y el pulso entre el presidente y Furrás no se había recrudecido hasta tal extremo. El consellero ocupaba el último puesto de la lista de los populares para Santiago en las elecciones municipales del 2011. Un último puesto más simbólico que otra cosa, el número 25, que cosas de la vida ha pasado a ser el primero. Ni Feijó ni Agustín Hernández ni ningún representante del PPDG han dado ninguna explicación tras esa rueda de prensa de Ángel Currás. El presidente de la Junta no ha querido salir a la palestra hoy, el día en el que ha cortado de raíz una situación insólita, la de un ayuntamiento que llegó a tener a 10 de sus 13 miembros de gobierno imputados. Lo que quiero decirle es que en este momento lo que está sucediendo en el Consello de Santiago no es normal. Me sorprende que el Partido Socialista no me pregunte nunca sobre las sombras de corruptelas en el Consello de Santiago. Se verá en todo caso el PSOE porque no me falle. Pido justiza para poder hacer justiza, proporcionalidades para actuar con decisión. Se trata de un trámite administrativo del propio Consello que ten os informes favorables e que os concelleiros teñen lógicamente o deleito a defender a súa decisión. Se hai unha condena, o lógico, é facer unha mudanza completa do número de concelleiros que resulten condenados. Sobre a Alcaldía de Santiago, é que corresponde decidir o alcalde de Santiago, sobre as decisiós do Partido Popular de Galicia, é que corresponde decidir o Partido Popular de Galicia do que eu son presidente. Así, despúis de ver casi lo único que nos faltaba por ver, dos personas haciendo las veces de once para dirigir el ayuntamiento de la capital gallega, la pregunta es que va a pasar ahora en Santiago de Compostela y resulta que todo queda suspendido hasta que se produzca el relevo en la Alcaldía. Ángel Currás tiene que ceder el bastón de mando a Agustín Hernández. Se paraliza la renovación de concejales. Será el nuevo regidor el que uncime los nuevos fichajes, las nueve nuevas caras que tienen que llegar para sustituir a Adrián Varela, Rebeca Domínguez y a los siete diles condenados. Una lista que Currás ya tenía cerrada y que ahora negociará con el nuevo alcalde. Cuatro alcaldes en tres años, tres regidores en lo que va de legislatura, dos de ellos imputados que dimitieron por cuestiones relacionadas con la corrupción. Hoy se ha escrito un nuevo capítulo, no el último, de esta telenovela por entregas que nos está ofreciendo el ayuntamiento de la capital de Galicia. El 22 de mayo de 2011, Gerardo Conte Arroa se hizo con la Alcaldía de la capital en una histórica victoria que dio el PP 13 concejales en uno de los grandes feudos socialistas. 13 concejales que a estas alturas ya sabemos han dado para mucho. Diez meses después, Conte Arroa dimitía forzado por su imputación. En su lugar dejó impuesto a Ángel Currás. El siguiente cambio llegó con la salida de Paula Prado para dedicarse a tareas del partido. Tareas que ya ha abandonado tras su implicación en la Pokémon. En la manga, ramificación de la Pokémon fue detenido Albino Vázquez, que dimitió. Por el camino también imputaron en esa macrooperación al propio regidor y a otros dos de sus concejales, Adrián Varela y Rebeca Domínguez. Los dos dejaron su puesto finalmente por voluntad propia. Por mandato judicial lo hicieron los otros siete diles. Con ellos vimos una imagen insólita. Más de media corporación se entalan el banquillo. La condena arrastra al regidor Ángel Currás, que no resiste su pulso con el partido. El nuevo alcalde será el número 25 de la lista, el hasta ahora consellero Agustín Hernández. Pues Fernanda, muchos cabos por atarle que dan a Agustín Hernández. Pues muchísimas gracias, Ushía. José Luis, no sé qué mensaje crees que está recibiendo a ciudadanía y os compostelans entre los que te atopas por residencia en estos momentos de toda esta peripecia política e institucional que ten vivido el Consello de Santiago. El mensaje, o que decía la señora Carmen de Rosados cuando ella rezaba, cuando había trono que ella tenía moito medo, ella rezaba una oración que empezaba así, Dios nos libre de una centella de un rayo mal parado. Y yo creo que esto es más o menos el mensaje que están recibiendo los ciudadanos de Santiago a ver que no nos pille por delante esta tormenta. A ver, algunas cosas que digo muy rápidamente. En primer lugar, yo quería hacer un recordatorio de que estos están pagando pecados originales. Es decir, pecados originales son los que cometió otro. Y que nosotros los heredamos y tenemos un problema en función de eso. Porque el problema aquí fue la candidatura de Conda Roa y cómo se produjo la sustitución de Conda Roa saltándose un orden que probablemente no hubiese desestructurado y descalabrado la candidatura de Santiago. He charlar dos cosas, que fue meter un conflicto tremendo en la candidatura absolutamente previsible. No había nadie en Santiago que no dijese... A la mitad ya decía yo no lo voto y la otra mitad decía yo lo voto, pero esto no termina. Bueno, votarlo lo votaron bastante. Lo votaron la mayoría absoluta, la mayoría absoluta, sí. Por eso digo que eso os decía en lo voto, pero... Bueno, luego yo creo que la sustitución tampoco fue acordada. Porque cuando se salta una persona, que además no era una persona inútil, era una persona que tenía prestigio en el partido y por tanto podría no haberse saltado, se da a entender que hay un conflicto. Y ese conflicto se le traslada a Currás. Estamos hablando de Paula Prado ahora. De Paula Prado. Entonces, le llega el conflicto a Currás y Currás entra como un paracaídas doble. Primero es paracaídas porque se va al primero y es paracaídas porque se salta al segundo. Y ya entra de una manera tremenda. Después una segunda cuestión. Ángel Currar lo pilla de lleno el problema judicial. Lo pilla su propio problema porque está imputado dos veces. Y lo pilla el problema sobre todo de los otros concejales que imputados. Una vez llegan a una sentencia condenatoria y se tienen que marchar siete de un golpe... Diputados quiero recordar y finalmente condenados por una decisión que se toma en una junta de gobierno a la que el alcalde entonces no asiste. Bueno, entonces yo en este punto quiero decir que desde la perspectiva de las causas judiciales, exclusivamente desde las causas judiciales, me parece que estamos primero. Creo que el juicio que condenó a siete concejales es una discusión bizantina, leído en la sentencia. Es si puedo o no puedo, este matiza que el otro, pero podría haber concluido en A o en B. No hay hechos que sean... que hayan manejado dinero, influencias, etc. Ni siquiera hay hechos que vayan más allá de la intencionalidad de hacerlo. Es muy difícil de probar que cuando se va a una comisión y se hace una propuesta todo el mundo está absolutamente capacitado para establecer más allá de lo que le informe la persona que se supone que ha estudiado la protesta. Y por tanto, dudo muchísimo que esa fuese una forma. En todo caso, no dudo de que una vez terminadas las sentencias hay que cumplirlas y sacar de ellas las consecuencias. Y creo que las dos causas en las que está de momento imputado por ahora el currás tampoco dan a entender que estemos ante personas, lo que entendemos normalmente, corruptas. Esto no es un nido de ratas el Ayuntamiento de Santiago. Pero las consecuencias son las mismas. Es decir, se destroza una candidatura, se tienen que marchar la mitad y hay que empezar a meter gente de fuera. Y eso es un colapso político del Ayuntamiento. Y por tanto, yo dudo muchísimo que es a donde quería llegar. Yo creo que hace muy bien este currás marchándose porque creo que las consecuencias políticas hay que sacarlas aunque uno no esté de acuerdo con los hechos que las producen. Y por tanto, se hace así. Pero yo creo que a Hernández le quedan varios problemas. El primero es que toda la ilegitimidad que se creó sobre el hecho de la candidatura de Santiago no por las imputaciones, sino por haberse destrozado y haber tenido que recurrir hasta el último concejal y ahora tener que añadirle algunos de una lista externa para que funcione, se trasladan al nuevo alcalde. Este alcalde entra en medio de una chapuza chapucera que debería de impedir que el Consejo de Santiago gobernase desde las mismas... Bajo tu punta, ¿cuál era la mejor solución? Haber provocado cualquier fórmula que llevase a una... Una gestora, unas elecciones anticipadas. Elecciones ahora creo que no puede haber. No, no, ya no tiene... claro, es que ya faltan un año. Pero a una gestora. Yo creo que si no se puede hacer eso por vía normal en el sentido de que no se puede hacer porque ya ha terminado el plazo para... Bueno, pues hacerla mediante el procedimiento anormal, es decir, de que nadie tome posesión en esas condiciones y decir que así no se puede gobernar un ayuntamiento ni se puede representar institucionalmente. Y por tanto yo creo que Agustín Hernández es otro de los que va con pecado original. Es decir, no ha cometido ningún pecado, tiene mucha experiencia política, seguramente sería un magnífico alcalde, pero entra en una situación que lo primero que le van a preguntar es lo que le preguntaba la reportera. Es sostenible esta situación en el Ayuntamiento de Santiago y él no va a decir la verdad porque la respuesta es que no y él en cambio va a decir que sí. Manuel. A él queda una cosita solo. Yo tengo mucha duda de cómo van a hacer, lo hablaba aquí con Miguel Bastos al principio, pero eso es una cuestión técnica, lamento que no esté Roberto ahí que podría a lo mejor... porque yo no tengo la ley electoral en este momento en la cabeza, ¿no? Pero yo dudo de que si no hacen primero la sustitución de concejales puedan meter a Hernández de alcalde porque, o mal, es decir, no se puede pasar a heredar la alcaldía. La alcaldía hay que elegirla. Si el alcalde se va y se queda en la corporación, hay que elegir otro. Y por tanto tiene que tener, hay que hacer una primera vuelta... En seguida vamos a hablar con Ignacio Carvalho, con el delegado de la docencia Santiago, que está muy empapado desde hace tiempo con este asunto, a ver si nos aclara... A ver si nos aclara eso. Tiene que ver con el procedimiento, con el proceso insólito, desconocido para casi todo el mundo que se abre en Compostela. Manuel, decía. Sí, empecé por ahí, tercer dedazo do Partido Popular, ¿no? Con una concepción sorprendente do que a democracia y a participación dos ciudadanos, ¿no? Con de Loa, Curlás e agora Agustín, que sae o alcalde Agustín. Non están eleitos os conselleros que o teñen que votar, non sabemos que son, pero sae o alcalde porque o decidiu o dedo... Bueno, tiene que votar el pleno aún, ¿eh? Sí, sí, pero o decidiu o dedo que todo pode do presidente da Santa Galicia. A sensación dos ciudadanos creo que de estupor, ¿no? Primero, por la enorme inestabilidade de un goberno de mayorías. O sea, todo ese discurso do Partido Popular que un goberno de coalición entre dos partidos é por naturaleza inestable e xera e ingobernabilidade nos consellos, desapareceu. Non se coñece ningún goberno máis inestable na historia democrática dos consellos galegos que este esperpento de Santiago. A terceira idea é que razón teñen os ciudadanos cando votan contra a política, a bella política, o bello seito de facer as cousas, non? Porque toda a cidade está mirando para ver como catro señores le solven un asunto interno do seu propio partido, non? E que unha persona que iba non posto 25 para hacerla... ¿Quién votou a Agustín Hernández para ser alcalde de...? Que cachondeo é este proceso de lesir a máxima autoridade nunha cidade? É sorprendente tamén as dificultades do Partido Popular para resolver os seus problemas. É intolerable. Canto tempo levamos dende que se decidiu que Conde Roa fora o alcalde, fora o candidato, o PP é incapaz de resolver un problema que está dentro do partido e que demostra que a pesar da maioria política que ten dentro do partido, do poder, que ten rueda, que ten fijado, non son quen, ou non saben, ou non poden, ou non queren. E eu lemato ca idea de José Luis, eu creo que volver agora a nomear a un alcalde para que se xa candidato e que le forze o Partido Popular para que nas próximas elecciones poda ter unha oportunidade deste partido, é volver a estafar a xente. Eu creo que agora mesmo o Partido Popular o que tiña que facer era pedir perdón aos cidadáns de Compostela e a continuación facer unha asestora, un goberno de concentración, un goberno que se dedicara nada máis a firmar as facturas. Ignacio Carballo, moi bonas noches. Hola, bonas noches. Delegado de la Voz de Galicia en Compostela, autor de artículos moi precisos e moi contundentes sobre toda esta crisis, Ignacio. O que ha pasado hoxe era a mellor forma de resolver el galimatías absoluto en el que já se había metido o Concello? Bueno, desde luego, desde o punto de vista do Partido Popular, sin dúda, porque Feijóo dá un golpe de autoridade, aunque, en mi opinión, demasiado tarde, pero, bueno, é un golpe de autoridade, acaba con os titubeos, acaba con as resistencias de Ángel Currán de los últimos días e non somente hace eso, sino que, además, impone un candidato para as próximas elecciones municipales, Agustín Hernández, que vai asumir a alcaldía agora, de inmediato, e, bueno, tratará, neste ano que resta, ás elecciones municipales de maio de 2015, de recomponer un pouco, na medida de lo posible, pues, la desconfianza de los ciudadanos de Santiago por todo lo que ha pasado durante estos tres anos, e tratará, en mi opinión, é unha misión complicada, pero vai a tratar de amarrar para o Partido Popular a alcaldía de Santiago, cosa que só pode alcanzar con unha maioria absoluta. En el próximo mes de maio del ano que viene. Decíamos que Agustín Hernández se enfrenta agora a unha papeleta, ¿cuál sería, bajo tu punto de vista, lo máis importante, a lo que se tiene que enfrentar Agustín Hernández? Bueno, eu creo que, ya de inmediato, o que tiene que hacer é formar un equipo de gobierno potente, tendrá que recurrir, lógicamente, a fichajes externos, igual que lo estaba haciendo por su cuenta, al margen del partido, el propio Ángel Currás, e hacer un grupo muy potente, digo, para gobernar la ciudad durante este ano, e, bueno, pues, tamén, con todo el partido detrás, e, bueno, con toda esa solvencia, ir a Madrid e sacar adelante proyectos de ciudad que están parados durante los últimos meses, los últimos anos, con Ángel Currás, e, con eso, pues, decirles a los compostelanos que se ha abierto una nova etapa e que son capaces de sacar adelante a la ciudad e que, incluso, se poden conseguir logros que estaban pendientes en el Ministerio de Fomento, por ejemplo, pues, detrás de tiempo. Se supone que alguna ayuda, a lo mejor, pueden recibir del propio gobierno central. Decías que Hernández será nombrado alcalde con carácter inmediato. Eu non sei un pouco como son os plazos que están previstos para que esta crisis acabe de cerrarse, definitivamente. Bueno, pues, todavía faltan trámites. Faltarán días, incluso algunas semanas pueden pasar todavía, porque se tienen que formalizar las bajas, terminar de formalizar las bajas de los concejales dimisionarios. Tiene que haber un pleno en el que se formalicen esas bajas. Y luego, pues, bueno, tiene que formarse el nuevo equipo. Tiene que haber renuncias de candidatos que están en la lista electoral. Tiene que formalizarse esas renuncias. Es un trámite que se ha de hacer también ante la propia Junta Electoral. Y, bueno, van a pasar días todavía, evidentemente. ¿El hecho de que Curras siga de concejal? Porque me confirmas que va a seguir de concejal, Curras. Bueno, vamos a ver. Él no ha hablado de dejar su ata de concejal. No lo ha dicho. Otra cosa es que tenga que dejarlo. Que le digan, mire, usted tampoco va a seguir como concejal. Pero eso puede suponer un problema para Agustín Hernández, el hecho de tener que convivir con Curras. Hombre, no. Hay que recordar que Curras está doblemente imputado. Entonces, yo creo que convivir con Curras como un político que realmente, pues, hay que decir que no tiene ningún futuro porque ya no iba a contar para las próximas elecciones. Y, bueno, un político que además está doblemente imputado, pues, es un político incómodo. Hay que recordar que también, ahora mismo, después de todas estas bajas, va a quedar un imputado en las filas del PSOE, Bernardino Rama, que fue la mano derecha de José Sánchez Bugay, cuando este era alcalde. Entonces, bueno, afrontar una nueva etapa con un gobierno limpio de imputaciones, pues, bueno, es también una garantía de futuro. Dejar sobre todo, creo yo, a volver a recuperar, o intentar recuperar la confianza de los ciudadanos, que eso es absolutamente fundamental, porque después de todo lo que ha pasado, pues, está bajo mínimo. ¿Tenemos algún problema de calidad con la línea? No te quiero entretener mucho más, que supongo que tienes trabajo suficiente. Sí, estamos a tope. Trabajo suficiente. Pero, Ignacio, si tuvieras que calificar estos meses de gestión de Ángel Curras, ¿cómo lo harías? Bueno, lógicamente, es que la vida del Ayuntamiento de Santiago en los últimos casi tres años, no solo durante el mandato de Curras, pues, ha estado metida en los juzgados. Entonces, no se puede calificar desde el punto de vista de normalidad. No solo metida en los juzgados, también ha estado muy mediatizada por las imputaciones, por los miedos a firmar, por esa parálisis de la administración. Entonces, realmente, no se puede hablar en absoluto de una gestión positiva. Ya para terminar, Ignacio, te pedía que me calificaras la gestión de Curras. Si me tuvieras que calificar el estado de ánimo de los compostelanos como consecuencia de lo que ha pasado, ¿cómo sería? Bueno, hasta hoy, realmente, ese estado de ánimo respecto a la administración municipal es absolutamente deficitario. Yo creo que es un estado casi catatónico. Pues, Ignacio Carballo, te dejo que continúes trabajando que, como digo, seguro que tenéis trabajo de sobra para que vayan a la voz sobre todas las claves de lo que ha pasado en estas últimas horas en Compostela. Gracias. En esto estamos. Gracias. Miguel. Bueno, un cambio que he de defender porque creo que no queda otra solución. Una sexta hora es muy difícil de hacer legalmente porque tienes que disolver a la corporación, incluidos los inocentes. Es decir, incluidos los soños de los bloques. No es disolver solo los PP, tienes que disolverlo todo. Ahí sí que no me ha diputación, no me ha o consellado o consellado de ministros a instancia de diputación en el asunto, no me haría una sextora, pero es que tendría que disolver también los inocentes. Entonces creo que por ahí no podría pasar. Después, supongo que tendría que poner a Agustín porque no le quedaría otro. Porque sea muy lesítimo sería tener que escollar un alcalde de fuera de la lista. Escollar un señor por la calle, no me ha o alcalde. Había otra posibilidad que es una diputada, una actual diputada del Partido Popular que también formaba parte de la lista, era otro de los nombres que se brayaba. O normal es que escollar a alguien electo. Además, no sé hasta qué punto podría ser factible o no sé la ley de memoria. Electo no, Agustín Hernández. No, no, electo está analista. Todo lo que está analista ali puede ser electo. No sé hasta qué punto puede ser incluso escollar un alcalde que esté fuera de la lista. O sea, escollar un señor no sé si era mayor o peor, no había otra. Son ambas cuas. Con novos concelleiros eleitos por el artigo 182 de la ley electoral que esta modificación que se hizo en el 2011 para otro lugar, otro contexto mucho más precario. Estamos hablando de Euskadi, esa excepción que se hizo en la ley electoral para posibilitar que... Pues, inhabilita que, creo recordar, que os concelleiros elegidos por el partido no pueden ser candidatos a ser... De efecto, no pueden ser ni siquiera membros de la xunta de gobierno. Con cal agora también la situación queda precaria en la xunta de gobierno. Creo que solo son 4 ou 5 os concelleiros que pueden estar en la xunta de gobierno. E efectivamente, unha cousa que también compre mencionar y pasa así de desguello é que a mensaje que se da ciudadanía ao respecto da que eventualmente podría sustituir a Curras. Outro elemento que mencionaba ahí Ignacio Carballo e que efectivamente quedan dúas imputacións sobre Curras. Si hay unha sentencia hay que volver a recurrir a este procedimento con cala situación de interinidade ainda non se solventou ainda que poda aparentar esta solución. Falouse tamén dun golpe de autoridade e eu creo que o que faltou foi efectivamente un golpe de autoridade. Dase na última hora en último momento e xa non con a mesma credibilidad que podía ter no ese momento. Cando se falaba de imputados fijou dixo que había que esperar a que entrar na fase oral dos procedimentos judiciais. Cando chegou a ese momento el dixo a que hubiera unha sentencia firme e solo faltaría e agora ainas e atopámonos con unha situación como esta. A sensación que ten a ciudadanía de Compostela e eu como picheleiro tamén podo sumarme a eso é de auténtica vergonza e ademais alimenta ese caldo de cultivo que existe tan abondosamente agora con que todos son iguais todos tan a chupa todos andan o mesmo e isto había que cortado de raíz e hubo ocasión de facelo. Tento razón José Luis cando indico que isto era un problema interno do Partido Popular pero de antes de que Conde Roa fuera o candidato e que Conde Roa foi o candidato porque había problemas xa de cando fijou foi eleito presidente do Partido Popular cando hubera aquel procedimento para decir o presidente do Partido Popular xa había divisións internas no Comité de Compostela e dentro daquela pues ata da agora houve unha división eterna nese Comité Político Local consecuencia de todo isto pois é a situación que estamos vivindo e o máis lamentable é que axa que recurrir pois efectivamente a un procedimento legal que non estaba para este tipo de cosas pensado para isto sino que insistimos estaba pensado para esa situación peculiar que se movió durante muchos años en muchos ayuntamientos de Euskadi como consecuencia de la amenaza terrorista que se buscaba soluciones para los concejales que estaban amenazados só quedan dous conselleros os trece que foron elegidos inicialmente dous isto xa dá un exemplo imagínate os que vengan de fora e xa que explicarle tres alcaldes doce dimisión dos consellos desde o inicio claro es que eu creo que efectivamente o singularidade do que estamos vivendo é que se a cualquera de nosotros nos dicen hace tres anos que isto iba a pasar en un concello de la capital de Galicia concretamente pois probablemente non nos hubiéramos creído porque é que ha fallado todo desde o principio até o final sabendo que o candidato era conderloa todo era posible todo era posible un matiz en cuanto a posibilidade ou non que decía Miguel a ver nunha circunstancia como esta que é tan catastrófica que é que se derrumba todo un proxecto no que se insisteu reiteradamente para cometer sucesivos errores incluso moralmente seria lógico decir bueno pois xa que nos non podemos que goberne outro e por tanto sacar unha candidatura do concello pero non conxunto pactar un alcalde entre todos nunha situación de extraordinaria gravedade bueno supongo que desde o punto de vista del partido popular todo o que podía salir mal salió mal claro e agora seria como mucho un alcalde de concentración deja de momento que me falta Julio todavía por escuchar e queria compartir con ustedes máis argumentos porque como les decía ás seis y cuarto de la tarde el señor Curras por fin comparecía ante los medios de comunicación hasta pocos minutos antes non se sabía para que iba a ser esa comparecencia si para presentar a su equipo de gobierno ou para anunciar que dimitía como regidor finalmente como ya sabemos se produjo esta segunda circunstancia pero vamos a recordar parte de lo que dijo en esa comparecencia ante los medios que foi breve e non especialmente emocionante para ele las circunstancias en las que el gobierno de Santiago han tenido que desarrollar su trabajo non han sido fáciles hai unha situación excepcional ahora e unha situación excepcional ahora requiere tamén soluciones excepcionales e entiendo por ello convencido de que Santiago tiene que abrir unha nova etapa hemos cumplido e agora debe de ser esa persona Agustín Hernández que é un gran amigo el que pueda asumir posteriormente esa renovación non é unha renuncia é o convencimiento de que en esta situación é conveniente unha renovación unha renovación non é unha renuncia como tal non é un cese como tal con o presidente de la xunta he hablado largo e tendido sobre este asunto eu he tenido colaboración sempre del partido colaboración leal del partido é unha decisión que hemos hablado o presidente e eu que hemos hablado sobre este asunto e por tanto bueno lógicamente lo valoramos como a persona que pode asumir agora o reto nos próximos meses o equipo que eu tenía previsto que era un equipo solvente que era un equipo sólido e desde luego con unha decisión firme de colaborar digamos que lo aparco provisionalmente para hablarlo con ele bueno este é o tono e o contenido de esa comparecencia de Curras entre os medios de comunicación parece deducirse que foi ele el que ungiu Agustín Hernández como su sucesor e hai que recordar que o señor Curras chega á alcaldía despues de que Gerardo Conde Roa lo impusiera para aceptar dejar de ser alcalde de Santiago de Compostela hay que recordarlo que una especie de entiéndase-me bien figura casi retórica una especie de chantaje por parte de Gerardo Conde Roa aceptaba salir del concello aceptaba dejar de ser regidor a cambio de que su sustituto fuera Ángel Curras y no Paula Prado que era la número 2 Julio Saqueiros pues probablemente haya ocurrido algo parecido ahora es decir yo le facilito la entrada a lo que sería el para ser alcalde pero sigo siendo concejal pero sigo siendo concejal yo lo que quería decir con esto es decir bueno yo comparto las opiniones vuestras fundamentalmente digamos lo que se dijo que una mayoría absoluta no garantiza la gobernabilidad y mucho menos a escala municipal ahora a mí me parece que una cosa es llegar tarde o sea que esto llega tarde y otra cosa es llegar a destiempo estamos hay una oportunidad importante para Agustín aquí que es la de intentar en los 11 meses que quedan bueno amañar en la medida de lo posible el desaguisado que hay montado en el ayuntamiento y apuntar maneras de cara al futuro y apuntar maneras de cara al futuro es decir yo veo esto o sea bajo la como os diría bajo la lógica de lo que es el partido de lo que son los intereses del partido es absolutamente funcional lo que faltó fue autoridad desde el partido yo no creo eso tú no crees eso no lo creo y de ahí va que una cosa es llegar tarde y otra cosa es llegar a destiempo es decir cuando hay un alcalde que en ejercicio de su autonomía empieza ya a constituir un equipo y incluso aparecieron nombres publicados de golpe por rato y concedieron entrevistas aquí y concedieron entrevistas claro de los candidatos es decir que se había obligado a enmendarla a envainarla porque el poder político central del partido en este caso le impone otro candidato distinto hombre yo creo que eso como falta de autoridad no es falta de autoridad en todo caso llega tarde pero no a destiempo sería la falta de autoridad una parte da tardanza de feijo en todo este proceso fue porque a dilación le permitía non enfrentarse a unha realidade que era a de non convocar eleccións ben sabido que en último ano de mandato non se pode convocar eleccións y ainda así se houbera un altura moral que é o que permitiría chegar a tempo sería a solución que mencionó ahora xe Luís que é o da xestora co participada por todas as forzas políticas que están agora ves mono na corporación e eso sería posible incluso a mellor resolución implicaría que Agustín fuera presidente de xestora ningún partido falleso ningún partido vamos a ver te has de de conta que o único que falta aquí é unha intervención xudicial para que esto xesa como Marbella prácticamente non polo desfalco na caixa sino pola corruptela xeralizada que esto é unha situación de sinvergonzonería tan extendida que a única solución que querería sería a altura moral que podría tener o partido político pero non hai altura moral ni no concello ni no partido que xestiona entón chegamos a este punto o que te quero decir é que ningún partido ningún ente vivo sale del escenario sin ofrecer resistencia estamos de acuerdo aquí tenemos un partido que ha sacado mayoría absoluta en Santiago e que en extremis digamos en una especie de la tercera bala vencida trata de bueno enmendarla en la medida de lo que puede en función de sus intereses y eso forma parte del juego sigue ahí con un concelleiro diputado de uvas veces sigue ahí asombradas a ver yo creo que hacer la afirmación de que esto es una corrupción generalizada y que por eso cae el ayuntamiento que es absolutamente excesivo e injusto esto cae porque hay una forma de entender la política municipal y la justicia que sin que se haya confirmado ningún delito importante tira sin embargo una corporación ese hecho aún podría ser relativamente pasable si el partido no fuese cometiendo los errores de haber resuelto el problema dos veces con una situación completamente atrabiliaria de tal manera que yo creo que lo arreglamos por suficientes y decimos Curras tiene un problema político gravísimo que lo inhabilita para gobernarlo que no lo puede gobernar y el partido político tiene que tomar una decisión política también y precisamente por eso yo creo que el partido político no puede salir de esta diciendo él mismo que la culpa es de unos sinvergüenzas no este es un problema del partido y por tanto el partido tiene que pagarlo y lo paga diciendo hagamos una gestora pongamos no una gestora sino hagamos una como le llamé antes una gran coalición elijamos entre todos un alcalde que prometemos que no va que prometa que no va a presentarse a las nuevas elecciones y salgamos de esto con la mínima dignidad posible porque esto es un juego más de cartas a la política estoy en gran parte de acuerdo contigo pero quería decir dos cosas primero que es cierto que esto es un tema menor pero el problema es que hay antecedentes antecedentes penais porque conde Loa está condenado por delitos gravísimos y hay una cadea de sucesos de suicios de condenas de enorme relevancia es un tema menor sí pero como ven sabe todo el mundo a Al Capone luego de matar a Mil fue a cadea por un delito fiscal porque no pagó bien los impostos lo pillaron de ese tema luego una idea que di Julio claro que esto es interés de partido claro que hay interés parece de Agustín Hernández pero los intereses democráticos los intereses de los ciudadanos ¿cómo consugan aquí? claro que el PP quiere tener la tercera oportunidad pero hay moral el PP tiene que decir bueno acabó su ciclo político de Santiago de Compostela hay un gobierno sin perfil político sin candidato a revalidar que faga la gestión ordinaria dos asuntos del Consello y luego que los ciudadanos decidan las elecciones y la mato con última idea que el PP se olvide de que puede facelo porque lo que está haciendo es dar dinamita o voto contra el bipartidismo si algo necesitan los ciudadanos para que en Santiago de Compostela asuma dos votos dos partidos das fuerzas políticas o dos movimientos emergentes contra el bipartidismo es esto porque esta sensación de un candidato que va a ir no posto 25 va a ser utilizado por Alberto Núñez Feijó para buscar un candidato forte que pueda permitir que el Partido Popular dentro de un año y medio ganase elección pues dirán pues esto no me usó a ver es que va a bastos pendientes por eso mismo que estás diciendo ti no puede haber un gobierno de concentración porque o PSOE o BNG que le interesa apoyar porque sería un alcalde del PP inda que fuera sextor sería un alcalde del PP porque también sería absurdo que o PP tendo mayoría ceder a la alcaldía a los otros o PSOE o BNG interesa apoyar un gobierno con estas circunstancias frente al alento que está ahí de AXE de Podemos y otras cosas así no hay interesa entonces la solución que hay no llegue había otra solución que era haber apurado los plazos en lugar de dilatarlos y permitir a los compostadanos que volvieran a votar pero eso era una posibilidad antes de que llegáramos a ese punto dejad un momento para que veamos lo que ha pasado en estos tres años y lo diferente que ahora entendemos vídeos por ejemplo como el que el Partido Popular presentaba hace tres años para convencer y parece que lo consiguió a los compostelanos de que la opción del PP era la mejor para gobernar en Santiago visto con el paso del tiempo y visto lo que ha sucedido a ver que le sugiere después de tantos años lo mismo goberno en Compostela es imprescindible un cambio con Gerardo ese cambio es posible Santiago necesita un cambio necesita gente nueva necesita ideas nuevas y Gerardo Conde Roa cuenta con todo ese equipo voy con Gerardo Conde porque Gerardo representa el futuro para Santiago tenemos la ocasión de elegir un gobierno fuerte de dejar atrás los gobiernos bipartitos que no solo no han multiplicado por dos la gestión sino han dividido por dos la eficacia el Partido Popular tiene equipo proyecto y candidato y Santiago se merece un cambio son muchos años estancados bueno pues me gusta Gerardo como candidato para Santiago para gestionar esta ciudad porque es una ciudad que lleva muchos años parada y que necesita una persona que crea en ella que crea en ponerla en el mapa y hacer una ciudad pues de futuro y con muchísimas infraestructuras y que ella puede sacar a ese patrolamiento del equipo que está desde hace 15 años en el Ayuntamiento de Santiago Santiago tiene un gobierno agotado sin ideas y sin capacidad de reacción necesitamos un gobierno con iniciativa y que sea capaz de generar ilusión en los compostelanos Paula Prado se estaba refiriendo al gobierno anterior al que presidía Sánchez Mugallo porque recuerdo estas declaraciones este vídeo electoral se hizo antes de las municipales del mes de mayo del año 2011 esto es lo que se decía entonces bueno pues de ese candidato que era Gerardo Conterroa y del acento del carácter que se pretendía que tuviera el gobierno no sé quién estaba pendiente Julio bueno yo yo lo veo claro aquí lo que hay digamos es un partido que ha sacado mayoría absoluta en el Ayuntamiento que ha tenido problemas muy graves de auténtico desorden en la gestión del Ayuntamiento y que en extremis digamos juega una baza que es la de coger al que estaba de último en una lista ponerlo de o sea sacarlo de consellero y en los meses que quedan que son 11 y que probablemente lo que decís vosotros de falta de autoridad no es más que estrategia política de dejar correr el tiempo para que no se puedan para que sea para que no sea legal para que no sea jurídicamente correcto la convocatoria de elecciones o sea tal y como lo veo yo en el fondo la discusión que tenemos aquí o sea parte de dos cosas una que es el concepto de lo que es legítimo que es una cuestión absolutamente subjetiva cada uno opina de lo que es legítimo a su manera y lo que es jurídicamente correcto estamos y ahí no hay discusión ahí digamos hay ir al juzgado y el que crea que lo que se está haciendo no es jurídicamente correcto es lo que tiene que hacer yo no sé hasta qué punto creéis en este momento en el que hay gente que pone en duda o cuestiona la forma en la que está funcionando el sistema que también es un ejemplo de lo endeble que puede llegar a ser del sistema lo decíais un gobierno con mayoría absoluta que en principio no tendría que tener ningún problema incluso para superar la dimisión de un alcalde acaba desembocando en esto en un momento en el que hay gente que cree que las cosas podrían funcionar de otra manera primero estamos haciendo una cosa con el vídeo que Miranda Podadera decía que se podía utilizar un superlativo irregular para decir cruda y lérima ¿verdad? que es mirar las campañas electorales al día siguiente de las elecciones esto es muy interesante la hemeroteca es interesantísima yo pasé por ellas y siempre le digo a la gente que no hay cosa más ridícula que un cartel electoral al día siguiente de las elecciones porque todos decimos bueno pero hay carteles que resisten mejor el paso del tiempo que otros y esto claramente lo ha resistido mal entonces vamos a ver el sistema la política está compuesta fundamentalmente de sistemas que tienen una parte reglada y una parte no reglada normalmente tienen bastante parte no reglada y que sin embargo se administra de acuerdo con costumbres y hábitos muy largos en los que la gente hace siempre lo mismo y lo hace de la misma manera y los sistemas funcionan bastante bien para poner un ejemplo de lo que quiero decir es el rey cuando hace su propuesta de candidato a la presidencia del gobierno propone al representante de la lista más votada eso no está reglado en ningún sitio es un entendido un acuerdo tácito y no se puede reglar ¿por qué no se puede reglar? porque hay circunstancias excepcionales en la historia creo que en Inglaterra hubo uno o dos en las que no se pudo hacer así y se hace de otra manera bueno pues ¿qué ha pasado aquí? se ha pasado que el sistema no ha funcionado porque no se han aplicado las normativas corrientes lo normal es que tengas si tienes un alcalde que hagas la sucesión de una determinada manera si tienes una persona que tú crees que no va a resistir el asunto no la puedes hacer aguantar hasta que quema la corporación entera y así sucesivamente si tú has cometido todos los errores posibles en una legislatura el sistema te dice hombre no me hagas una última jugarreta al final no me quites no saques el as de la manga porque eso no vale ¿verdad? y hay que en un momento determinado me parece que hay una canción de Sabina que lo dice hay que aceptar dignamente la ruina que es lo último que te queda bueno decíamos día de infarto suponemos para el partido popular el primero por la mañana que invitaba de una forma bastante evidente a Ángel Curras a que presentara la dimisión era Diego Calvo presidente de la diputación de Acoruña que en un desayuno con periodistas decía esto al día de que él tiene que tomar la decisión yo le pido que reconsidere su opción que lo piense bien y que decida que piense bien lo que quiera hacer y eso será bueno para todos bueno eso parecía poner de manifiesto que el partido popular estaba empujando fuerte a Curras hacia la puerta de salida pero como digo fue una mañana de infarto una nueva huida hacia adelante Ángel Curras siguió con la estrategia del despiste y de la que no pasa nada tras prometer una lista de gobierno para el viernes la retrasó al lunes seis de la tarde en el concello en su afán de aparente normalidad siguió con su agenda primera hora cita en el consorcio aunque las preguntas eran otras tropezó con su propio partido por primera vez un cargo del PP dejaba claro que querían que Curras se fuera saltaban las primeras alarmas sobre una posible dimisión el PSOE pedía respuestas el Partido Popular mete a esta ciudad y a Galicia en este problema y por tanto debe resolverlo cuanto antes de forma rápida y el PP miraba para otro lado primero Samuel Juárez debe dimitir Curras es una decisión personal de este tipo de temas nunca opino lo más significativo el silencio de Feijón ha hablado con el alcalde de Santiago ya vamos a toda la posición para el alcalde de Santiago presidente Santiago el rector de Santiago opina con el alcalde que debería era la toma de posesión del nuevo rector una silla vacía Curras no asistió a uno de los eventos más importantes de la ciudad los rumores de dimisión crecían la excusa asuntos de urbanismo pero Curras estaba en la alcaldía nueva huida en dirección al hostal con alguno de sus colaboradores había reunión llegaba Reyes Leis ni una palabra Curras volvía a guardar silencio y a jugar al despiste mientras se iba Bencela muy boa noite muy boa noite hola que tal voceiro do bloque nacionalista galego no Consello de Santiago bueno eu non sei que idea teñen ou que perspectiva teñen do que finalmente aconteceu ese no Consello de Santiago era millor das saídas estas para o Partido Popular? para o Partido Popular pode ser que fora unha das saídas menos malas o problema que eu creo que non é unha boa saída para o Consello de Ciudades o Partido Popular tivo a oportunidade en o seu día de disolver a corporación e convocar elecciones anticipadas e por lo tanto que faran os veciños e veciñas de Santiago que decidieran e agora opta por unha opción que eu creo que é moi perigosa que é sustituir a democracia pola democracia porque hai que pensar que se finalmente Agustín Hernández sigue a senda o anterior alcalde o señor Curras pois poderá ser posible que haxe un goberno en Santiago na malloría dos conselleros dese grupo de goberno cesan cargos non electos é dicir que non pasaron o refrendo das urnas e esa pode ser unha solución legal pero desde logo desde o noso punto de vista unha solución en termos políticos e éticos absolutamente impresionable creo neste sentido por lo menos o que estou lendo nas redes sociais que o bloque ten previsto emprender unha iniciativa legislativa para evitar que isto volva a acontecer si porque como ven estaba descomentando hai un minuto isto se pode facer en Santiago porque houve unha reforma da lei en base a un problema concreto en Euskadi nun contexto de violencia nun contexto de ilegalización de forzas políticas e o que non ten ningún sentido é que ese resquicio legal se utilice para remodelar inteiramente un goberno vos pensade que a situación en Santiago é absolutamente esperpéntica en tres anos tres alcaldes dos trece concelleiros electos do Partido Popular na noite electoral dai tres anos só vai a quedar unha concelleira e vamos a ter como resposta a todo isto posiblemente como dixía antes un grupo de goberno formado fundamentalmente por persoas que non pasaron pola val das urnas eso non pasa en ningún concello de Galiza atrevería a me dicir que en ningún concello do Estado Español e desde logo creo que un atentado a democracia e un insulto a confianza e o delito de decir que teníamos os veciños Unos e Rubén Cela cal vai ser a postura estrategia que vai seguir o Bloque Nacionalista Galego nestas datas inmediatas que temos agora por diante como van a actuar vostedes? Bueno nos vamos a actuar como viemos actuando ata agora demandando tolerancia cero que a corrupción demandando que queden as corporacións limpas calquear cargo público imputado en casos de corrupción ou en casos de malas prácticas extremadamente graves e que ten enclado tanta norma social cese a do partido que cese e a partir de aí o que demandaremos é que non se vulneren as normas máis elementais dunha sociedade democrática e é que os representantes públicos deciden os cidadanes non deciden nominalmente unha persona ao seu antoño fora Ángel Corràs ou agora neste caso Agustín Hernández non? Por lo tanto non é o que demandaremos o Partido Popular é que teñen 11 cargos máis na súa candidatura teñen que cubrir neste momento nove prazas e por lo tanto que esgoten todos os recursos que teñan antes de recurrir a ese recurso que como digo pode ser legal pero desde logo creo que é absolutamente reprobable que é nomear a dedo sin pasar e sin ter o aval das urnas a concelleros dun grupo de goberno e sobre todo se temos en contra que estamos a falar da capital de Galicia cal cree que o estado que é o estado de ánimo dos compostelans dos seus conveciños bueno pois eu creo que o problema fundamental é que a xente xa está absolutamente avergoñada abochornada e eu creo que absolutamente defraudada de todo que teñe que ver con este goberno eu creo que este goberno vai pasar a historia como o peor goberno da etapa democrática de Santiago e o Partido Popular como organización política que lle fixo mais dano porque eu Fernanda se me o permite eu quero lembrar unha cousa chegamos a esta situación non só por responsabilidade destes conselleros non só por conderroa e por currar sino por unha responsabilidade colectiva do consulto do Partido Popular foi o Partido Popular que refrendou esa candidatura no seu día encabezada por Gerardo Conde Roa cando todos sabían que era Gerardo Conde Roa e o seu equipo foi o Partido Popular que endeu respaldo alento e apoio a cada nova causa judicial que foi aparecendo e hai que lembrar que hai seis causas judiciais abertas contra este goberno do Partido Popular e foi o Partido Popular que decidiu non disolver a corporación e convocar eleccións anticipadas e por tanto privar de os veciños de Santiago da opción de decidir evidente que o Partido Popular prefiere decidir el e prefiere decidir a dedo como van a facer Rubén por que crees entón que hai tres anos o Partido Popular esa candidatura esa lista encabezada por Conde Roa que supoño que moita xente xa conhecía de antes por que recibiu a malloría absoluta dos compostelans? Bueno pois eu creo que recibiu a malloría absoluta porque houbo moitísimos veciños e veciñas que entenderon que era a mellor opción para para gobernar Santiago e evidente que o Partido Popular ten un respaldo eleitoral tremendamente forte e tremendamente consolidado en Santiago ahora ben obter unha malloría absoluta non permite convertila en malloría absolutista que foi o que fixe o Partido Popular o Partido Popular gobernou en Santiago con un total desprecio as normas e as leis e incluso as máis elementais normas de convivencia incluído coa oposición que ao final é faltar o respecto a unha parte moi importante da veciñanza e actuou como si Santiago e o Concello fora a súa leira particular por lo tanto o xeo que temos é o resultado dunha acción de goberno absolutamente desastrosa xa de corruptelas xa de malas prácticas xa de corrupción nalgúns casos e desde logo o que hai que pensar é que o detonante que foi esta última sentencia no caso de Adrián Varela pois é tan só unha das seis causas judiciais pero que hai cinco causas judiciais máis diferentes abertas contra este goberno por tanto é unha situación absolutamente insólita que desde logo creo que Santiago non se merece Pois Rubén Cela de verdad moitísimas grazas por acompañarnos esta noite tal vez do teléfono moi boa noite moi boa noite Manuel estabas pendente si non sei se é oportuno de dicirlo pero vou facelo Agustín Hernández Agustín Hernández seria o perfil máis especifico en Galicia do que as portas giratorias é de que un político sirve para todo Agustín Hernández foi alto cargo da Asunta de Galicia saliu traballou nunha empresa privada que era proveedora da Asunta de Galicia como contratista de obras públicas Agustín Hernández foi sulgado por haber firmado a certificación falsa dunha obra dunha carletera pero foi absoluto si, si pero foi le conhecido o feito o feito foi le conhecido porque se dixo que moitos casos se firma que unha carletera porque ademén era evidente esa carletera non estaba feita no momento que Agustín Hernández firmou o papel solo que logo o suiz dixo que eso non era un delito pero que firmou que unha carletera estaba feita para que os orzamentos deseano pudieran desteñarse eso era un feito probado e digamos ese cambio de agora de que deixa de ser consellero sirve para ser alcalde dunha cidade é un reflexo deseito bello de facer política que só ensucia e que a despresticia diante dos cidadanes e que produce desafección bueno hablamos de Agustín Hernández efectivamente en la actualidad consellero de Mati como en el argot de la xunta se le llama a la consellería que todavía dirige hace unos meses en este programa aquí en VIAV le preguntamos a Agustín Hernández sobre lo que él creía que había que hacer con los imputados nos decía esto vostede que pensa cando ten que renunciar un cargo público o seu posto como consecuencia de ter un problema que a justiza bueno creo que na miña persoa queda acreditado que hay que analizar cada caso deseito individualizado que me preocupa non solamente o descrédito das persoas que tamén sino que poidamos a través deste descrédito de certas persoas chegar ao descrédito do que a institución puesto que é un deterioro non dunha persoa que ocupa transitoriamente unha determinada institución un posto sino da propia institución cuestionar a utilidade e cuestionar a propia existencia de ciertas administracións que le van actuando por certo con eficácia e con eficiencia no territorio onde fai tempo bueno desde o punto de vista de Agustín Hernández hace unhas semanas a principios de año en este programa vamos a hacer un pequeno repaso de unha persona que en estos momentos ocupa el tercer puesto jerárquicamente dentro do Partido Popular unhombre leal colaborador e eficiente en la resolución de los problemas abordados así definía Rafael Louzan a Agustín Hernández cuando este dejó la diputación de Pontevedra para integrarse en el equipo de Núñez e Ijo asumió la cartera que mayor presupuesto gestionaba la de medio ambiente territorio e infraestructuras este ingeniero de caminos canales y puertos de 53 años se convirtió enseguida en uno de los hombres de confianza del presidente de la Junta a pesar de su perfil técnico y su tendencia a mantenerse siempre en un segundo plano Feijó sorprendía al introducirlo en la cúpula del PP de Gac como su número 3 hace algo más de un año nacido en Lali Hernández concurrió a las últimas elecciones autonómicas por Pontevedra sin embargo en los comicios locales se integró en la candidatura popular al Ayuntamiento de Santiago su puesto número 25 le aseguraba una presencia prácticamente simbólica en la lista pero los vaibeles judiciales mil consistorio han puesto a prueba una vez más la lealtad que le atribuyó en su día a Lousan pese asegurar en más de una ocasión que no entraba en su cabeza pasarse a la política local su fidelidad a Núñez Feijó ha convertido a Agustín Hernández en el próximo alcalde de Compostela toda una patata caliente para alguien que ya sabe lo que es estar imputado lo fue en 2010 cuando el Tribunal Superior de Galicia admitió a trámite una querella del PSOE por presunta falsificación de unos certificados de obra meses después el mismo tribunal descartaba procesarle al entender que no existían indicios de criminalidad Francisco Reyes muy bueno oite hola muy bueno oite voceiro do PSOE de Gano Consello de Santiago que lle parece Agustín Hernández el novo alcalde de la corporación bueno pues mire lo primero que hay que decir es que o Partido Popular en esta ocasión fichó que decía o Partido Socialista ¿no? o Partido Socialista ha dicho que diante da crisis institucional máis importante que ten vivido a nosa cidade desde que existe democracia pues lo primero era que tiña que presentar a súa dimisión o alcalde Ángel Currás entre otras cousas ainda que presenta o presenta tarde porque tiña que tela presentado xa cando saiu a sentenza que condenaba por primera vez na historia democrática do nosa concello a unha xunta de goberno en pleno por un delito de prevaricación o segundo que nos disemos que todos os cargos vacantes do goberno do Partido Popular tiñan que ser cobertos precisamente por aquelas personas que estaban na lista que se tiña presentado en mayo 2011 que fora votado por los ciudadanos entre eles incluíamos a dúas persoas que era Agustín Hernández que é un número 25 e tamén Marta González que é deputada no Congreso dos Deputados que esperamos que también presenta dimisión como deputada do Congreso que pase a formar parte da nosa corporación como era su compromiso cando apareceu na lista ¿Qué tipo de alcalde cree que vai ser Agustín Hernández? ¿Qué opinión política ten do actual consellero? Bueno, o primero é que o número 25 é o que pecha lista é o presidente do Partido Popular de Galicia que Alberto Núñez o primero que fixou foi avalar que o candidato o primeiro para ser alcalde fora don Gerardo Conde Roa condenado penalmente por un delito fiscal despois foi que en avalou que Ángel Currás un alcalde claramente sustituto que remata legislatura fora o sucesor de Conde Roa e agora nos pone alcalde a una persona que pechaba lista que é o número 25 ¿Qué o que esperamos de él? Hombre, desde logo esperamos que faga por Santiago de Compostela bastante máis do que ten feto como consellero de infraestructuras porque aí poderíamos falar de toda unha serie de pendentes promesas do Partido Popular por parte da Xunta de Galicia que dende 2010 non se teñen cumprido sendo Agustín Hernández precisamente consellero de infraestructuras xa para rematar o Partido Socialista non son o mesmo durante 27 anos de goberno do Partido Socialista en esta cidade alguns deles con maioría absoluta outros en minoría e outros en coalición tivemos estabilidade na nosa cidade e tivemos dous alcaldes Gerardo Estevez e Gerardo José Antón Sánchez Bugallo en embargantes unha maioría absoluta en esta legislatura en menos de tres anos de momento xa elevamos tres alcaldes polo tanto é evidente que Santiago é o exemplo de que Pepe e PSOE non son o mesmo Bueno, pues Paco Reyes queríamos pulsar a súa opinión este día tan especial para Compostela Graciñas, boa noite Moitas gracias a vos Boa noite Bueno, Joan creo que era Julio que decía que para Agustín Hernández isto pode ser unha oportunidade eu non sei como lo ves tú si políticamente desde el punto de vista de un consellero isto pode ser unha podes significar unha oportunidade para el tendo en conta bueno, que si necesitan a palabra crise oportunidade representan graficamente o mesmo xeito e dan o mesmo contido a cuestión é que queda de todo ese contexto para a cidadanía antes mencionou-se aquí que non se podía aceptar que a situación de Compostela é de corrupción xeralizada afortunadamente pero oixo tamén creo que lanzamos unha mensaxe trabucada sinamos a entender que corrupción é só meter a man na caixa é moito máis que eso aproveitarte do teu cargo para colocar a unha persoa na administración para que logo a súa vez fague informes ao teu favor quitar unha persoa da seguridade que dé que controlar a seguridade municipal por exemplo e facer triquiñuelas para votar a un guardia local por exemplo son cousas que a mí se me parece que son corrupción falaba antes no extracto que teña desde Agustín que ten que dimitir aquelas que eran casos particulares eu non o comparto pero ele falaba que era cando se dá descrito a institución cando esa persoa pola súa labor política é imputada ou sentenciada e iso implica descrito a institución eu pregunto agora mesmo que acontece co creito que ten a institución Compostela porque pensas que os problemas de Compostela son problemas de corrupción ou non? Os problemas que houbo nestes estresados é do que dí son problemas non, son di que sí pero non son corrupción que digo que eso é corrupción non é corrupción de meter man na caixa co decía que digo que é corrupción son problemas de outro estilo son problemas de isto neste caso que emitiron o sete por unha nisiquera hubo gasto de dinheiro foi unha cosa de unha intención efectivamente bueno, pero eu non falo deses sete nada máis falo de todos os problemas judiciais que hai plantesados no Concello de Santiago que non competen asistente o Concello de Iro solo senón que hai máis claro que sí que afecta pero non é exactamente corrupción remada asistió non é corrupción ilegalidades un tipo de cousas pero non é exactamente non todo é corrupción a gran escala tipo Marbella por eso non justificaría unha solución este tipo o que sí que afecta a medio plazo perdón pero aquí tamén está poca non os regalos de la hostia de Pablo es que en Marbella claro que foi un concello que se disolveu en España e de robar non entro no de Marbella porque pretiro non comparado aquí a discusión o que aconteceu no Concello de Iro de Santiago o que está acontecendo porque hai causas abertas que están sendo investigadas ainda son causas de corrupción ou non? átunas e outras non son de torpezas ou son de irregularidades de outro estilo non todo non toda mala non todo o que é ilegal é corrupto ni o revés ni todo o que é corrupto é ilegal efectivamente vou dar xa que os anabastros ten toda a gama de delitos ten toda a gama non todo o mesmo o que sí que afecta a medio plazo é o PP no sentido que esto a medio plazo pode afectar no sentido que pode afectarlo ingobernable en que sentido ahora como pides a outro alcalde outra cosa que limita ahora tenes que esperar por as sentencias Julio non é corrupción entón é corrupción cativa non é corrupción é corrupción se lo dice un juez se lo dice un juez que lo é e parece ser que hai algún precedente bastante claro como sempre dicimos o delito de corrupción como tal non existe non está tipificado o delito de corrupción son delitos que se entiende que son de corrupción pero non existe o que o juez percibe e sentencia que efectivamente se ha vulnerado a lei en el punto A en el B bueno, en fin é decir, mira eu quise decir simplemente unha cosa para sacarle un pouco de hierro ao tema é decir, que o de Agustín é a vieja frase que os últimos serán os primeiros que o ha deixado absolutamente clavado efectivamente lo ha deixado absolutamente clavado bueno, en cualquier caso está sorprendido porque é laico en cualquier caso Santiago vivió un día complicado non solamente suponemos que o señor Curras estuvo un día complicado non solamente o presidente de la Junta o presidente do Partido Popular en este caso suponemos que hoy estuvo un día complicado sino o rector ex-rector de Santiago de Compostela de la Universidad de Santiago hoy estuvo un día complicado era un acto importante que o protagonizaba como rector saliente foi a primeira alerta de que estaba pasando algo en el entorno de Curras porque non compareceu en un acto importante para o alcalde de Compostela e que pasou que o señor Casares Long perdió os papeles favorece a movilidade social e a equidade e perdonen un momento porque non me foi entregado o texto final que tiña que estar lindo nestes momentos a todos vostedes e non podo facelo o mandei para baixo pero por as causas que foran non chegou prego que ya un de vostedes por favor por favor por favor o texto que pon de un par de minutos prego que es cinco minutos para resolver este pequeno problema con permiso señor presidente eu creo que é bueno cinco minutos despues deste incidente Juan Casares conseguía volver a pronunciar o discurso unha vez que recuperou os papeles eu creo que bueno Juan Casares é químico e creo que Curras tamén e Rubalcaba tamén e Rubalcaba tamén non sei se tendrá que ver algo con a química que non hai química en la política a ver é unha cosa que a veces pasa a mi ya me pasó máis de unha vez pero saliste de outra forma hai que salir de outra forma evidentemente hai que decir este discurso non vale e salir de eso con non é tan difícil dicir se ha terminado o mandato vaya mandato que me ha tocado aí te quedan os trastos todo esto un fino verdad e que bien que tal pero se necesitas alguna ayuda llámame por teléfono que seguramente non estaré pero tú me podes chamar cando quieras bien con eso já estaba hecho e lino vale pero yo creo que el despiste que se le produjo al rector pues lo bloqueó e dio esa escena a ver a mi non me parecen nunca problemáticas estas escenas siempre me parecen anécdotas e sempre me parecen efectivamente é que tampouco sabéis qual é la maior anécdota que hai en la toma de posesión de un rector a un rector de Valladolid non me acuerdo ahora que era pero isto non sucedió en el siglo XVI sucedió en el XX a final del XX en la década de los 90 se le cayó el pantalón mientras estaba leyendo el discurso de toma de posesión o de apertura de curso creo que foi a la apertura de curso se le cayó el pantalón claro tenía tablas el hombre además de edad puso los papeles encima del atril se subió el pantalón lo puso y tal y dijo estas son las consecuencias de un régimen mal llamado y a continuación siguió leyendo y nadie dijo nada y ahí se acabó pero a que régimen se estaba recibiendo a que tipo de régimen se estaba recibiendo al alimenticio al alimenticio pero podía tener muchas lecturas en fin pero quiero decir que no pasan de anécdota aunque realmente la solución podía ser más brillante yo no sé si querías apuntar algo que te veías no, porque me voy a seguir leyendo que estaba contando nadie se iba a dar conta no, porque estaba en este momento por la dependencia hombre y la dependencia no es no, porque el discurso nadie se va a dar oye, nos quedamos mucho más tranquilos tú esto lo haces habitualmente cuando es lo primero que tienes hablando este tipo de discursos normalmente no se va a dar porque además se habla de la equidad de la eficiencia de la mejora del progreso de la democracia hay una serie de frases se puede hacer ese discurso que lo vas a ir el juego ese que vas lanzando un sujeto hay conselleros que falaron de un lugar curioso que se llama el desván de los monjes con un traductor efectivamente querías decir algo Julio simplemente apostellar aquí a 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 estábamos hablando fraga y yo de algunas cosas que pasaban cuando estábamos gobernando y entonces me preguntó esa cosa que decía él siempre qué tal le va y yo le dije pues va y me y me pero tengo un problema que las decisiones que podría tomar mediante un debate normal y tal las tengo que tomar siempre a puñetazos dando golpes encima de la mesa y me duelen los nudillos muchísimo y estoy a punto de destrozarlos y me dijo fraga es que para eso hay una una solución extraordinaria los golpes siempre con la mano con la mano yo me quedé absolutamente estufrefacto porque era una solución perfecta y ahora cada vez que te doy un puñetazo maldado las manos abiertas en fin queríamos recuperar este mal trago que seguro que pasó Juan Casares Long un poco como colofón del día complicadísimo que hoy vivió la ciudad de Santiago de Compostela vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad porque todavía tenemos muchos asuntos en nuestro zurrón incluidas esas reuniones que se han producido en los últimos días entre diferentes fuerzas políticas a ver qué va a pasar con esos encuentros bloque alternativa galega de izquierdas compromiso por Galicia enseguida hablamos de esto de paredes en el futuro con esos encuentros también cuesta en el futuro un poco que se han producido en la parte el futuro lo que vivió el futuro en el futuro el futuro es un futuro la multitudini de la vida